Hola Lluís, es un placer tenerte aquí. Hola Teresa. Como un investigador que tu contribución ha sido espectacular en el campo de las enfermedades raras, sobre todo en el albinismo, donde los modelos animales son esenciales. Has venido a hablarnos de la revolución CRISPR, ¿qué significa esto? Pues es una nueva herramienta que tenemos los biólogos para estudiar cuál es nuestra información genética y qué es lo que sucede en nuestros genes cuando no funcionan correctamente, qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de las enfermedades raras con el albinismo. Estas herramientas nos las han dado las bacterias y es una especie de recorta, pega y colorea, es una especie de edición de la información genética que nos permite borrar, nos permite sustituir, nos permite introducir, cambiar y en definitiva modificar esta información para si había una alteración, corregirla y si no había ninguna alteración, para estudiar cuáles son los efectos de esa alteración, introducirla de forma muy, muy específica. ¿Y cuál ha sido el papel de los investigadores españoles en esta revolución? Extraordinario y fundamental. Aquí hay que dar el crédito a un microbiólogo español, Francisco Juan Martínez Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante, que fue quien las descubrió. Estas herramientas CRISPR no solamente las descubrió, sino que las nombró. El nombre que está en boca de todo el mundo ahora, CRISPR, es un nombre que se le ocurrió a Francis. Francis hizo su tesis estudiando estos microorganismos y estudiando qué hacían estos microorganismos con estas herramientas. Lo que hacen estas bacterias es defenderse de los virus que las acechan. Y fíjate lo importante que es una investigación básica que 20 años más tarde se torna en una aplicación que ha revolucionado toda la biomedicina. Algo que las bacterias utilizan para defenderse de sus virus, nosotros la utilizamos para evitar nuestra información genética y la de los modelos animales que estudiamos para investigar sobre las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades raras. En definitiva, ¿cuál ha sido entonces el papel de los modelos animales, de la investigación animal en la investigación y en la sociedad? Esencial. Sin la investigación con modelos animales no entenderíamos cómo funcionamos nosotros. Nosotros somos animales, por supuesto, pero evidentemente hay muchas investigaciones que no podemos ni debemos hacer con personas. Pero sí que podemos acudir a otros animales que son muy parecidos a nosotros. Por ejemplo, ratones, por ejemplo, ratas de laboratorio con las cuales compartimos prácticamente todos nuestros genes. Y cuando estudiamos qué le ocurre al ratón o a la rata cuando aquel gen deja de funcionar, en realidad lo que estamos investigando es qué va a ocurrirle a una persona cuando ese mismo gen deja de funcionar. Con lo cual podemos intentar trasladar a los animales de laboratorio aquellas patologías, aquellas enfermedades que nos afectan. Y a través de ello es un privilegio utilizar los animales. A través de ello poder aprovechar estos animales para aprender primero cómo se establece la enfermedad y luego, si tenemos suerte y podemos progresar, desarrollar una terapia que permita curar o aliviar los síntomas de esa enfermedad. Gracias Luis, gracias por visitarnos y por este ratito tan agradable. Muchas gracias Teresa.